El Toscana Suites Apart Hotel goza de una excelente ubicación a 100 metros de la estación de Metro Pedro de Valdivia. Ofrece alojamientos independientes en el barrio de Providencia, en Santiago. Hay disponible conexión wifi gratuita. Estos apartamentos completamente anueblados cuentan con zona de estar, cocina totalmente equipada, televisión de pantalla plana con canales por cable, zona de comedor y balcón con vistas a la ciudad. El Toscana Suites Apart Hotel tiene una excelente piscina exterior y una terraza común en la planta superior. Asimismo, dispone de salón compartido y sala de juegos con mesa de billar. El establecimiento está rodeado de restaurantes y comercios. El Centro Comercial Costanera está a 15 minutos a pie y el Aeropuerto Internacional de Santiago se encuentra a 20 minutos en coche. Por un suplemento, se facilitan servicios de traslado. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.